Si modificas tus pensamientos, actitudes y acciones frente al dinero, podrás hacerlo rendir. Existen dos posturas sobre la atracción del dinero, una tiene que ver con el poder de la energía y la otra en acciones y hábitos que ayudarán a mejorar tu relación con el dinero. Entre el pensamiento negativo y el no tener dinero existe la acción. Siempre hay una acción que determina que el individuo no genere o administre bien su dinero. Para tener abundancia económica es necesario tomar acciones concretas y hacerse responsable de los actos. Es más fácil y menos doloroso decir que la escasez financiera tiene que ver con energías que amarrarse la cartera. Los expertos sugieren 10 acciones que servirán para que modifiques tu relación con el dinero. 1. Sé ordenado. Cuando mantienes en orden el registro de tus gastos y deudas, sabes dónde está quedando tu dinero. El orden también debe verse reflejado en tu bolsa, vouchers, facturas y en el interior de tu cartera. 2. Usa el sentido común. No todo lo que se vende tiene los mejores precios o sirve para lo que se necesita. Saber comparar antes de elegir te ayudará a tomar la mejor decisión. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos. 3. Mantente informado. Contar con la información correcta al momento de elegir un producto financiero te llevará a tomar la mejor decisión sobre el uso y disposición de tus recursos. 4. Resignifica el dinero. Encuentra una palabra diferente para denominar al dinero y llámale como más te guste. En vez de decir 300 pesos, puedes decir 300 soles, 300 dólares, etc. Esto servirá para personalizar el dinero y cambiarle el sentido negativo. 5. Elimina el sentimiento de culpa al gastar. Imagina que tienes una tarjeta de crédito cósmica. Date un momento del día para comprar lo que has querido. Cada vez que compres, el dinero de tu tarjeta se triplicará. 6. Da para poder recibir. Busca en tu casa cosas que ya no utilices y dónalas a quien las pueda necesitar. A un vaso lleno nada le cabe, pero si comienzas a compartir con los demás lo que tienes, también ellos lo harán contigo. 7. Cree, desea y actúa. Piensa en alguna idea para ganar más dinero, cambiar de trabajo, activar algún talento o iniciar una inversión. Anótala en un pedazo de papel, mételo en un globo, suéltalo y repite. Mi edad es hermosa para mi nuevo proyecto. E inícialo. 8. Rodéate de gente positiva. Puedes asistir a talleres, conferencias o cursos que te brindan información para mejorar tu conducta. Si te rodeas de gente con hábitos financieros sanos, será más fácil que tú los adoptes. 9. Llama a la abundancia. Cuando te sientas agobiado por no tener dinero, ve a un restaurante y come sin preocuparte o realiza una actividad que te relaje. Liberarte de la tensión y el estrés te ayudará a pensar en acciones que puedas implementar para generar más dinero o salir de tu problema económico. 10. Da el primer paso. Piensa en algo que quieras, comprarte y que no hayas podido. Empieza por guardar en un sobre, aunque sea un poquito de dinero. Ve agregando más poco a poco hasta que tengas la cantidad necesaria. Lograrlo sí implicará trabajar más, pero será el primer paso para romper con el tabú de no haberlo obtenido. Y eso te hará sentir bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!